Un sondeo realizado por el Instituto DOXA en Francia revela que el 70% de los franceses considera que François Hollande fue un mal presidente. Lo más criticado fue su política económica y social, con una coincidencia del 83%. Sin embargo, 54% de los encuestados reconoce que en materia de lucha contra el terrorismo fue acertada, así como la ley que impulsó para el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El presidente Hollande terminará su mandato a mediados del próximo mes de mayo, ya que decidió no presentarse a una eventual reelección en las elecciones presidenciales, que se celebrarán en dos vueltas el próximo 23 de abril y 7 de mayo.